Mi idea es tener un equipo protagonista, es un poco lo que merece este club, lo que pensamos que debería tener este club y bueno, trabajar sobre eso, trabajar sobre la idea que venimos teniendo con los chicos, que creo que se puede hacer y muy bien también con muchachos de la primera división y tener un equipo donde proponga, un equipo donde piense siempre en el arco de enfrente y bueno, a partir de ahí empezar a trabajar sobre eso. Y como dije antes, es poco tiempo para el primer partido, pero tenemos mucha confianza en ellos y nos encontramos con un grupo muy bueno y preparado para trabajar y con predisposición. La vega, le queda Mancuso para Azul, la mucha más Invergo para Israel Escalante, en el área Escalante, el centro que viene, afuera. Espera el mirón, el punto de penales, el centro de Escalante, segundo palo, Tabor, gol, 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 gol de Boca. Mancuso recupera con Montes, va para Mancuso, está en el área Mancuso, si la pica Mancuso, el regate cruzado, el rebote le queda, Tabor, gol, 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 gol de Boca, Tabor, 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 Rotrogi, R countinga para Gabriel Vega, corre Escalante, se viene Israel, va a meter el centro, punto del penal, Escalante, el mano a mano, el pie a pie que le gusta Escalante, gana la cuerda Escalante, engagementa con el arquero en el centro, que viene, el clave Saino. Bueno, el refuerzo Se viene, se viene Boca, se viene Boca Escalante, 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 gol Un caso positivo de coronavirus La penota es para Boca, se viene Aron Molina Zona de fuego, le al arco el rebote Cabeza levantada en cara Sale para su pierna David, saca el remate Hay una buena respuesta en Cabrera Ocho tantos ha convertido El córner es para Boca, el centro que viene Punto del penal, gol ¡Gol! ¡Vázquez! ¡Gol! Esperame porque se viene Boca Porque se viene Mancuso Mancuso abre un juego muy buena para Vázquez Mancuso le da al arco el arquero Travesaño en la línea Mancuso rompiendo, hay un movimiento espectacular De Vázquez habilitando nuevamente a su compañero Remata, hay una gran respuesta de Cabrera Y luego el travesaño Se viene Ezequiel Vega espera por el medio, la pelota para Vega Zona de fuego, al medio va para Vázquez Mete segunda, pasa tercera Y se acerca rápido Mancuso, de Mancuso por la derecha Para que corre Ezequiel Ceballos Hace la personal, se mete al área Ceballos, se viene Boca Chango, Ceballos, hombre, categoría 2002 Uno de los que, como dijimos en el arranque Ha debutado ya en primera división Fíjate cómo ha ido Se viene Boca, me hurta La bocha le queda al jugador Israel le da al arco El rebote, atención con esta Boca ¡Gol! Mirá ahora el que la recupera es Vázquez Ganó esa pelota, Vázquez, Vázquez, Vázquez Vázquez, Vázquez, gol, gol, gol Gol, gol, gol de Boca Buscando el empate, el equipo de Bataglia La tiene Taborda Taborda cortó y remató No, por favor Reprimenda de la cancha Es ahí y por supuesto definir mejor Por supuesto Se viene el número 9, Cabaña por el empate Cabaña Gol De que la mitad de la cancha no estaba siendo protagonista Ni en cuanto a circulación Ya tiene Montes Vamos a ver si desenfunda Montes Le quedó el remate Montes Villagro, el rebote Antes Y ahí va tocando con Escalante Escalante con el centro Vázquez Cabezado, gol 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 Tira el centro atrás Entra solo por ahí El número 8 Sí, sí, sí Lo puede ver Berlurta No Viene con el centro Taborda El despeje de la defensa Cade nuevamente en el área El cabezazo de nuca Debaje Gol 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 Y hay que estar atento a la contra ahora Cuando ahí se viene con la contra Taborda Sí, lo ves Zorda Jalante, jalante, jalante Tira el centro para Taborda Le queda Taborda Regalada a la pelota En el penal Le queda Vázquez Pala Palo Palo, palo Siento que no estaba Jugando también Mientras vemos la repetición En el cual revienta El palo izquierdo De Zoc Taglia El centro por bajo Buscando a Vega Ahí está el empate Sández Gol Para toda la gente Conocí en YouTube Vázquez por el segundo Lescano El arquero de Atlético se interna para la pierna zurda Mancuso se desvía y córner pero sumale, la gente quiere por supuesto, el segundo gol de Boca el centro por bajo, y no llegó Vega bueno de a poquito se va sintiendo como dijimos un poco más cómodo en el partido, ya que estamos con el saludo aquí escalante el centro buscando la posición de Vázquez sale el escano, la pierde el alquero Vázquez ¡Gol! salta Vázquez, la pelota sigue viva busca a Valentín y pelea el zurdo ¡El remate! aquí el aporte de de Gonzalo Mejido Sández, juega por bajo con escalante, el centro buscando la Montes ¡Está Vázquez! ¡Está Langone! bueno, pero ha crecido individualmente Langone, juega con Mancuso, trepa lateral de Boca, buena acción de Mancuso se interna en el área, Mancuso la salvaron la línea, ¡Vázquez! ¡Gol! 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 tampoco Koclubinski pelota larga para escalante zona de fuego tampoco corner, va para Genés espera a los grandotes en el área centro, punto del penal va arriba el jugador Montes, el rebote el arquero afuera dice este para Iki Fernández va para Franco Cáceres zona de fuego le da el arco que se cambien los guantes lindo remate de Cáceres otra vez, ¿eh? se va cerquita por el medio la lleva Escalante Israel, Israel el centro va para Cabania con los jugadores de la división reserva está ganando Estudiantes 1 a 0 pero Boca Boca quiere el empate se viene Escalante pelota hacia atrás para Taborda zona de fuego señoras y señores hay milagros totalmente libres mueven por donde aparezca el peligro Taborda y Escalante toque corto va para Escalante el centro de Israel al primer palo el rebote lo junta el hombre de Boca descargó para Vicente Taborda Escalante y me gusta este ataque de Boca la tira Israel se viene Escalante se mete al área va para Taborda a colocar Taborda se juega en campo de Estudiantes el centro que viene al área el rebote le queda a Bode en esa zona de fuego al arco sale pisando la bocha y llevándola muy bien por este lado que se quiere el Ceballos la tira el changuito la va a poner cortada para Taborda prefiere la personal cae según Ceballos la orden del árbitro el centro de Ceballos al arco Gualtieri preparada de Ceballos buena de Gereza el centro segundo palo va Valentini cabezazo me parece que es correcto decir que Boca merecería a lo mejor tener un poco más era entre los dos sale rápido el arquero lastra buena pelota que va para Ceballos la corrida por aquel sector desde Taborda se viene Taborda Gualtieri como se hace el espacio Cabaña si ahí está Taborda Pija espera por el medio atención Guapi Cabaña receptor izquierdo va para Ceballos zona de fuego al arco gol 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 escalante gol gol de Boca Israel escalante apareció tirado por izquierda la mostró de un lado a otro buen enganche remate abajo misil tierra aire no se levantó del piso Neballo va para Ezequiel la tiene Changuito al arco rebota la pelota Nortiza el rebote otra vez por arco querés contar con toda la información cuando ves la repe de toda la liga profesional de fútbol estoy diciendo noticias gracias